El Hostal Monjes Peregrinos se encuentra en Burgos, frente al Monasterio Benedictino de San Juan. Ofrece recepción las 24 horas y habitaciones modernas con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Las habitaciones del Hostal Monjes Peregrinos presentan una decoración minimalista y cuentan baño privado con artículos de aseo gratuitos, ropa de cama y toallas. A 200 metros del Hostal Monjes Peregrinos hay varios restaurantes. Además, el establecimiento se halla a 150 metros del río Arlazón y a 400 metros del Museo de la Evolución Humana de la Ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.